Y hemos invertido enorme cantidad de recursos económicos en infraestructura. Primero consolidando un proyecto que se inició en Barracha, que se dio feito y que continuamos nosotros, como es la ampliación urbana. Que parecía un delirio, pero que es una realidad, y que cuando nosotros asumimos había mucho yuyo, algunas casas empezadas, algún parque lineal desarrollado y no mucho más, y algo de infraestructura. Nosotros consolidamos eso. Pero ¿para qué lo consolidamos? Lo consolidamos para que ahí viva gente. Y ahí vive gente. Hace cuatro años atrás, ahí no vivía nadie. Hoy ahí en la ampliación urbana hay más de 200 casas entregadas por la municipalidad con familias jóvenes, con hijos, que tienen una vida, un futuro, y una cosa que es importante, como es su hogar. Y eso se consolidó gracias al esfuerzo y a una visión de Estado que nosotros continuamos. Y no nos apropiamos de los logros de otros, ni pretendemos tampoco que nos aplaudan. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y lo hicimos. Y eso ha costado enorme cantidad de recursos económicos. Y todavía tenemos cosas por resolver importantes. Y seguimos haciendo viviendas. En total, en todo el distrito de Trenquelau, que en 326 viviendas se entregaron y hay 100 casas más para entregar de acá a fin de año. Al pueblo hay que cuidarlo. Y se lo cuida con educación, se lo cuida con obras de infraestructura, se le cuida la salud. Y vaya si hemos trabajado en salud. Y no porque sea médico. Porque la vara en Trenquelau que no es alta. Y nosotros queremos estar a la altura de esas circunstancias que nos obliga nuestro mandato histórico. Y hemos trabajado incansablemente en el sistema de salud. No solo poniendo ladrillos. Porque en el caso de la unidad coronaria, los ladrillos no los pusimos nosotros. Ni el equipamiento lo pusimos nosotros, los donó la cooperativa eléctrica. Pero nosotros contratamos a los 7 cardiólogos que trabajan en la unidad coronaria, contratamos a las enfermeras que trabajan en la unidad coronaria, contratamos a las mucamas que trabajan en la unidad coronaria y les pagamos el sueldo todos los meses para garantizar un servicio de excelencia único en la provincia de Buenos Aires municipal y que es nuestro. Y estamos terminando en septiembre de construir la nueva guardia del hospital de Trenquelau que va a ser un orgullo para todos nosotros. Y ya dejamos prevista y preparada la nueva unidad coronaria y la nueva terapia intensiva del hospital para tener 18 camas, 9 cada una, para poder abastecer no solo la necesidad de Trenquelau que, sino poder darle respuesta a algunos municipios de la zona amigos que trabajamos en red, porque la salud humana no tiene distrito. La urgencia no tiene distrito. Y Trenquelau que es solidaria. Invierte para sí, pero también es generosa cuando hay una urgencia para poder resolver el problema también de otros vecinos de la región. Y no puedo menos que reconocer el rol que en esta nueva etapa nos toca de con todo este esfuerzo haber conseguido la recategorización del hospital de Trenquelau que es de nivel de complejidad 6 a 8. Los emprendedores de hoy son las pymes de mañana, el 98% de la actividad productiva del país está en manos de pymes y necesitamos gente creativa que tenga ganas de emprender negocios para generar empleo y riqueza. Siempre hay algo que el Estado puede hacer y promover. A veces no como inversor, sino como acompañante con la reapertura del frigorífico de Ávila. A veces acompañando al clúster porcino. A veces generando la infraestructura para después ceder en comodato la filetera en Peruti. O para luchar incansablemente para que la pesca deje de ser una actividad regular y sea una actividad en blanco. Con gente que tributa, que trabaja en limpio, que produce y gana plata. Y que se anime a otra cosa. Y quizás podamos traer la harinera, la harina de pescado. Pero necesitamos actividad en blanco. Que tribute lo que tiene que tribucar y que gane plata. Dejar de que, bueno, resulte como pueda, yo hago la vista para el costado y no me entero. No. Y vamos a seguir trabajando y corriendo a los furtivos. Y de hecho he hablado con algún senador y diputado, Valentín, para promover un endurecimiento de las penas para lo que es el tema del castigo a los furtivos. Nosotros no podemos modificar el código, pero sí podemos trabajar con los legisladores para perseguir y castigar a los furtivos. Porque se llevan los pescados de nuestros pescadores. A los que necesitamos acompañar para que puedan seguir pescando. Y no solo Pejerrey, sino la carpa. Y necesitamos de un gobierno provincial que nos apoye, como nos apoya en pesca, y que algún presidente abra mercados y podamos vender carpa a Irak. Por ejemplo. Necesitamos eso. Necesitamos que un gobierno provincial y nacional, trabajando juntos, se anime al desarrollo.